Los centros de votación podrían cambiar también a causa de las tomas de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya las juntas departamentales estarán reubicando otras instalaciones. Yalmin Ávila, informa. Alan Diana, muy buenas tardes. Efectivamente importante el tema de la toma de los centros de votación que serán utilizados para este 11 de agosto. Y es que estamos hablando específicamente de las diferentes sedes de la Universidad de San Carlos que han sido tomadas por los estudiantes desde el pasado lunes. Estos centros serán también utilizados como centros de votación el próximo 11 de agosto, lo que podría generar cierto conflicto. Ante esto ya las autoridades están analizando qué posibilidades tienen. Y una de ellas, a corto plazo, sería incluso la modificación de los centros de votación. Cambiar esos centros por otros, pero recordemos que estamos a menos de 10 días ya de las próximas elecciones y esto le correspondería entonces a las juntas electorales departamentales. Ubicar un lugar a donde poder movilizarse. Pero esto todavía está en análisis. Dependerá de cómo siga la situación con los estudiantes. Vamos a escuchar lo que nos dice la directora electoral, Gloria López. Sí, recordemos que la definición de los centros de votación es competencia de las juntas electorales municipales y de la Junta del Distrito Central. En este caso, pues es jurisdicción que le corresponde a la Junta Electoral del Distrito Central definida. Nosotros estamos atentos, lógicamente, a qué va a suceder con este tema. Tengo conocimiento que hay centro de votación en el PEN, en el CON, en el Paraninco. Sí, pero también tengo la certeza de que con el manejo logístico muy bueno que está realizando la Junta Electoral del Distrito Central ya está previendo alternativas de solución en caso que no se pudieran utilizar. Lo ideal, pues si lo que esperamos, lógicamente, de la comunidad universitaria, que ha jugado un papel muy importante en todo lo que es el resguardo del sistema democrático del país, pues es obtener el apoyo para que se puedan utilizar como centro de votación. Bueno, como hemos escuchado, sería una de las posibilidades. Sin embargo, esperarán entonces a determinar este fin de semana cómo se han llegado a un acuerdo con los estudiantes, las autoridades, para que los centros educativos ya no sigan inhabilitados. En este caso estamos hablando del CUM, que ha sido también tomado por los estudiantes, el Centro Deportivo Los Arcos, también la sede central de la Universidad de San Carlos, esto en zona 12, Capitalina, y el Centro Universitario de Occidente. Se prevé que puedan liberarlo en algunos, en los próximos días. Sin embargo, la posibilidad podría ser cambiar estos centros por otros inmuebles para utilizarlos como centros de votación. Así que es importante esta información para hacerla llegar a ustedes a través de este noticiero de TN Todo Noticias. Regresamos con ustedes, Asoyos. Muy atentos definitivamente a toda la información que se está generando previo a la fiesta cívica del 11 de agosto. Por favor, no pierda la sintonía de TN 23.